¡Qué maravilla! Ah, que estaba aquí, ¿vale? Estaba yo practicando karate ¡KARATE! Parece que te has pegado un batacazo No me hagas cosquillas ahí, hombre Te voy a subir porque me has hecho cosquillitas ahí abajo, ¿vale? ¡Qué bonito eres! ¡Qué tortaco la venid! Extractores Un batarán Un batarán Batarán, batarán Tres, dos, uno ¡Weebris! Yo tengo la puntería del año Es un sniper Y esperamos todas las Heineken, ¿sabes? Porque aquí hay que beber sin arco Ya podemos bajar Si nos apetece ¡Hala! ¡Ah! Y ya podemos volver No te rías, no te rías que te voy a acabar dando O sea, me da igual donde estés, te voy a acabar dando El cable va por aquí ¡Viva Batman! ¡Viva Batman! ¡Viva Batman! ¿Qué yo como polla sequita esto? Desarrollados por Wayne Tej Estos puntos de control están considerados a prueba de manipulaciones Sus sistemas de seguridad diseñados Dice, pues, por Lucius Fox Hay que encontrar una manera ¡Hello! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tal que habéis medio pillado? ¿Qué tal que habéis medio pillado? Yo quiero llegar a... A aquella cosa que había arriba Del... ¿Estado fallecido? ¡Ay, pobrecito! ¡Se han muerto! ¡Entonces sí, eh! ¡De mala persona! ¡Nada! Eso no se hace, hombre, eh! Y yo quiero entrar... ¡Ay, tío! ¿Cómo? ¡Ah! Ya he visto yo cómo Ah, no, tú no eras Vale, lo siento, era... Era farsa larvas Creí que era por aquí Pues le van a dar por culo al enigma ese, ¿sabes? A no ser que haya que volvemos pa'lante por aquí Y no sé cómo podemos... Vamos a intentar ver las cosas de aquí arriba Pero creo que no creo yo que averiguemos cómo subir A ver... No creo que haya nada Es que claro, ahí arriba hay una... ¡Pau! ¡Ahí! Y claro, hay que pasar por ahí de alguna manera Por esta puerta Para conseguir aquello Pero da igual Ahora mismo no nos vamos a calentar con eso ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡Mira! ¡Portereta en mitad del aire, Batman! ¡Qué tecnología, por favor! ¡Qué agilidad! ¡Qué cuerpo! ¡Qué atletismo! ¡Qué... ¡Por culo de diente! Si puedo saborearme ¡Oh! ¡Mira la flechita verde! ¡Están hecho un graffiti en las caras! ¡Está mucho... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me ha asustado! ¡Que estaba mirando a arte, hombre! ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Tú no me ibas a coger por la espada, eh! ¡Para que veas! ¡Para que veas si soy bruto que te he metido la cabeza en la pared! ¡Cuando yo digo algo, lo cumplo literalmente! ¡Te meto la cabeza en la pared, cabronazo! ¡Conmigo no se juega, eh! ¡Conmigo no se juega, eh! ¡Conmigo no se juega! ¡Porque te la juegas! ¡Anda mira! ¡Una carita sonriente en el suelos! ¡Que bonitos! ¡Es todo un artistas! ¿Habrá algo más por aquí? Que hay que tener la mirada del detective en todo momento ¡Anda mira! ¡Qué zapato más bonito! ¡Ezo! ¡Te reviento! ¡Hostia! ¡Rápido el tiro! ¡Tiene reflejo! ¿Eso que es? ¡El armario! ¡Oh! ¡Es medio grande, eh! También te lo digo A ese chaval que le gusta mucho es el quererse a sí mismo Le dejó la novia hace un par de meses Fue muy duro para él Y dijo que yo esto me lo tengo que sacar de aquí de alguna manera, ¿sabes? ¡Ven aquí, toro! ¡Ven aquí, toro! Yo soy Joaquín Cortés ¡Venga! ¡Una, dos, ahí! ¡Pero ven para acá! ¡No me tiren! ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Me ha tirado una persona! ¡Un cadáver! ¡Eso no se hace! ¡Yeah! ¡Uya! ¡Uya! ¡Ven aquí, ven! ¡Matrix! ¡Soy Neo! ¡Soy el elegido! ¡Yeah! ¡Te reviento! ¡Hostia! ¡Si! ¡Ah! ¡Si, Mohamed Ali! ¡No puedes conmigo! ¡Si! ¡Ah! ¡Mérate! ¡En la cara! ¡Toma! 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 ¡Soy que te duele mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dache pupas! ¡Dache pupas! ¡Y ahora te reviento los huevos a patar! ¡Oh! ¡No se vale! ¡Tú eres más grande! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven! 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 ¡Chulo! ¡No! ¡No pegué más al suelo que ahí no hay nadie! ¡Que también eres bruto tú y yo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Papi, papi! ¡Ah, no! ¡No quiero venir! ¡Ay, pobrecito! ¡No quiero venir! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Se ha quedado ti eso! ¡Le ha dado un infarto a la papa! ¡Es que no! ¡El chaval no ha vuelto más! ¡Cómo me siento generoso! ¡Esto te lo doy gratis, Batman! ¡El que me va a dar gratis! ¡Qué neto a que me dejes cao! ¡Acaba con esto! ¡Deténme de una vez por todas! ¡No estás deseando! ¡Te voy a deshacado! ¡Y tanto que te voy a deshacado! ¿Qué me pasa? ¡What's happening to me? ¡Me encantaría quedarme a charnar! ¡Pero tengo una fiesta que organizar! ¡Me vienen un montón de invitados de Arca! ¡A ver si te va a pillar la puerta, subnormal! ¡Te tenía que pillar la puerta, hombre! ¡No, por chulo! ¡Te tenía que caer! ¡De la cadenita esa! ¿Qué te pasa que tiene murciélago en el cuerpo, ello? ¡Hay que ver qué pezones tiene también, eh! Los míos son más grandes, también te lo digo ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Enhorabuena! ¡Has desbloqueado una mejora de Vintage! ¡Llena el indicador de PE! ¡Punto de experiencia! Imagino que será para mejorar el traje de Batman y ganar nuevas habilidades Elige la mejora de la pantalla de selección de Wayne Tech Tech, en verdad es Tech, no Tech Combo de lanzamiento especial Permite a Batman apresar y lanzar de manera imparable a un preso tras lograr una puntuación de combo de x8 O por 8 Así que un combo Combo con Bataran Mejora el Bataran durante los combos de manera en la que lo pueda usar para noquear a los matones Combo de ataque crítico Duplica la potencia de los golpes normales de un combo cuando se realizan en el momento preciso ¿Vale? Eliminación invertida Permite a Batman deslizarse Coger a los agresores al pasar por debajo de las gárgolas y dejarlos atados Tiene buena pinta Mejora de armadura Potencia de Bataran Uh, potencia Doble Bataran No veas tú, ¿no? Vale, un breve periodo de recarga Bataran con control remoto, qué bonito Hay que ver con qué de cosas tenemos aquí para jugar, eh Yo creo que nos vamos a divertir mucho con estos A ver Más combo Combo con Bataran Combo de lanzamiento Hmm, venga Esto de enganchar a gente, eso a mí me ha vuelto loco Mejora de armadura Potencia Aumenta el tiempo que el blanco permanece incapacitado después de recibir el golpe O el doble Bataran O sea, doble es que eso tiene que ser una chetada Yo creo que voy a coger Lo de coger O sea Dejarlo atado Eliminación invertida Porque a mí estas posturas raras me encantan, ¿sabes? O sea, me encantan Colgarse de la gárgola y eliminación invertida Qué maravilla Ah, ¿tenemos más? No creo, ¿no? Nope Qué maravilla Oso Oso Ah, que está aquí, vale Estaba yo practicando karate ¡Karate! Ah, no, no está aquí ¿Quién me habla entonces? ¿Quién cojones me habla? Estoy aquí Ah, coño Me he confundido, ¿vale? Lo siento mucho ¡Oh, Dios mío, Jerry! Tony Jerry Joker se ha metido por esa puerta ¿Qué hay al otro lado? Lo llamamos aislamiento extremo Solo se puede entrar por el sistema de transporte Ofu Ábrela No hay problema Solo tengo que llamar a otra celda Pues llámala rápido, Killo Mándale un WhatsApp Mándale un WhatsApp, por favor Me lo estoy pasando demasiado bien Me lo estoy pasando demasiado bien Hasta te tengo a ti Para hacerme sonreír Oh Por poco tiempo Cabernetques Ya veremos Chao Uy, se me olvidaba En caso de que intentes seguirme Me he cubierto las espaldas No ¡Hostia! Boles Ahí pone Boles No Boles Entonces ese cabrón Nos ha traicionado A ver si lo cojo A ver si lo cojo Y a ti sí que te voy a colgar yo a ti en internet De los huevos te voy a colgar en internet Ya sé que no funciona, carajo Debería volver a las celdas de detención Boles no era muy listo Habrá dejado un rastro Boles no era muy listo Habrá dejado un rastro Anda, mira que bonito El mapa y todo GPS Localiza las celdas de detención Y escanealas en busca de pruebas Let's go Ah, pero esta puerta sí se ha abierto No decía que no me la podía abrir O he escuchado llamar Joker se ha escapado Se ha trincherado Y tiene a tu padre Oh dios mio No te preocupes No te preocupes Yo le salvaré Si, lo sé, pero Oraculo Voy a salvarle Joker no vencerá No lo permitiré No lo permitiré Voy a empezar por donde le secuestraron Un guardia llamado Frank Bowles le atacó Si encuentro a Frank Encontraré a tu madre Bruce Date prisa, por favor Ejiii Cállate ya A ver, por el otro lado Hombre, yo es que quiero Frank Bowles Este es el que nos ha traicionado Me lío bunda Yo, yo quiero ligar con la oráculo ¿Sabes? Entonces le he dicho Voy a salvar a tu padre Y no me hable más por la tele No me hable más Por la tele, carajo Un detenive pasó por alto Un detenive pasó por alto Un detenive pasó por alto Un detenive Un detenive Un detenive Un detenive Aquí Es que no se ha hablado Es que no se habla Es que se Yo creo que se me rompe el cerebro Se me va Se me va Se me va Ahí perdieron Ajaa Pues aquí hemos venido para mierda Vamos a continuar Lo dicho, que no se habla, tío Se me mezclan Se me mezclan las silabas, que no es normal Batarán rápido Batarán rápido, ¿pa' qué? Si vaya la cabeza del tirón, mira Y... ¡Weverish! ¡Pum! La cabeza hincada en el suelo ¡Hala! Todo el mundo a dormir A dormir, te he dicho A dormir, te he dicho, coño ¡Uno allá! ¡Otra! Tu pierna es mía Y tu cara también ¡Hala! Dos desgraciados estos No hay nada de interés para mí ¿Un fallecido? Ah, inconsciente Yo no fallezco a nadie, ¿sabes? Yo los dejo inconscientes Yo no puedo fallecer a nadie ¿Otra vez me estoy volviendo? Es que no, estoy atento Bueno, aunque creo que por ahí no podemos venir Era por el otro lado, da igual Ábrete ese, somos Celdas de detención Estoy en las celdas de detención Estoy analizando el escenario del crimen ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? ¡Exacto! Detectado ¿Esto qué es? A Bowles se le cayó la detención ¡Ah! Manazas Hay que ser torpe también, eh También te lo digo Hay que ser muy torpe ¿Puedo seguir el resto de alcohol del Bourbon de Frank en el aire? Bourbon, ¿sabes? En Nota también bebía 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 barato ¿Qué hace? Me está dejando ciego ¿Cuándo me iras? ¡Hostia! ¡A más calambre! ¿Tú quieres ver el hueco reservado que te tengo yo a ti? ¿O qué te voy a hacer? Quizás En toda tu bosta ¡Bitch! ¡Hala!